Las dimensiones de la violencia han subido mucho ahora, mucho más que lo que era hace 5, 10, 15 años. La situación es muy precaria, muy precaria y peligrosa, por lo cual las agresiones se producen cada semana. No solamente las que se publicitan, que son las minorías, sino a diario se producen agresiones y las situaciones han peorado muchísimo. Y evidentemente las situaciones ahora son muchísimo peor de lo que era hace años, evidentemente por el tema de la inmigración ilegal, centro de menas, bandas latinas, que han incrementado la violencia, una violencia mucho más agresiva, y sobre todo por el tema de la consideración del vigilante como un instrumento de casi de pegar, porque les sale gratis, a no ser un agente de autoridad, que yo creo que es lo que debería ser considerado en el ejercicio de su trabajo, como figura legal y jurídica, pegar a un vigilante sale gratis. Es difícil que tú puedas proteger a nadie si tú no te protege nadie.